Hola, soy Víctor, CEO de Lotopunto. Nuestro propósito es democratizar y simplificar el acceso a transacciones financieras y comerciales. Te contaré dos historias con una misma solución. En Latinoamérica, 8 de cada 10 transacciones se hacen en efectivo. Es el rey en la calle. En Colombia, los corresponsales operan simultáneamente en tiendas y otros negocios. Con un rudimentario datáfono inventado en los años 80, gestionan micropagos dictados por sus clientes, contratando entre 2 y 3 empleados al mes. Al ser un proceso manual y engorroso, terminan cometiendo errores, no les cuadran las cuentas y deben reponer dinero de su bolsillo. Esta labor repetitiva aburre a los empleados que rotan con frecuencia. Hay 135 mil corresponsales que procesan más de 113 billones de pesos al año. Adicionalmente, las personas que viven en zonas alejadas desconfían de hacer pagos online y no tienen acceso inmediato a corresponsales. Para pagar un residuo de luz de 20 mil pesos, deben tomar bus de ida y vuelta al centro de la ciudad y desperdiciar medio día de su vida en el pago. A diario millones de colombianos se someten a esto. En Colombia hay grandes barreras que impiden masificar los pagos digitales. Solo 2 de cada 10 personas tienen tarjeta de crédito, hay arraigo cultural por el papel y el dinero en efectivo, desconfianza de pagar en internet y altas comisiones de pasarelas de pagos. Para solucionar estos desafíos, con un equipo de 20 años de trayectoria en gerencia de tecnología, retail e internet de las cosas, apoyados por el gobierno, Google y las principales entidades líderes de innovación, creamos Loto. Es un sistema de máquinas multipropósito para pagos, compras y transacciones en cualquier lugar, que opera con principios de internet de las cosas, con potentes funcionalidades y experiencia de uso intuitiva. Se instala totalmente gratis en comercios concurridos con tránsito recurrente. Nuestra infraestructura es altamente escalable, robusta y segura, logrando procesar 10 mil transacciones por segundo. Tenemos firmados 12 mil convenios, que incluyen recaudos estatales, recargas, fines de contenido y corresponsalía bancaria. Nuestra capilaridad de aliados asciende a 30 mil puntos en los 32 departamentos del país. Con Loto.Punto automatizamos la gestión de los corresponsales y permitimos a personas que viven en zonas alejadas para pagar recibos en sus veredas. Asimismo, podremos ofrecer infraestructura como servicio a sectores de retail, restaurantes, gobierno y cultura para que automaticen sus órdenes y pagos presenciales. Logramos pruebas de mercado exitosas con más de 300 usuarios pagos. Google nos aceleró en su top 10 de fintechs. El grupo Bancoldec nos invirtió. Tenemos capacidad de manufacturar y operar a escala y hacemos parte del top 25 de invenciones de Colombia. Nuestro modelo consiste en cobrar a los proveedores una comisión recurrente por transacción que compartimos con los puntos de venta. No incurrimos en arriendo de espacios y hacemos el soporte tecnológico, promoción y mercadería. Comparados con la competencia, ofrecemos una mejor experiencia de servicio con la mitad de costos operativos. Ingresando tan solo 65 dólares diarios por punto, llegaremos a 132 millones de dólares anuales en una red de 5.500 puntos. Vamos a masificar los pagos digitales en Colombia. Tenemos el equipo, la solución y la atracción necesaria. Si desean participar en esta revolución, contáctenos ahora. Muchas gracias. Gracias por ver el video.